Esa es la hormiga caribe Hay muchas ahí, que se van a pegar, porque son bravas Son grandes, mira, me están picando, mira donde se subieron aquí del palo Miren, miren como se subieron, miren, miren El pipo, a mí todavía no me llegaron No, porque tú no le has puesto la mano a él Te van a pegar en la gorra arriba, mira, están subiendo Esas hormigas caribe, que pican Esa es la que pica